En ocasiones es necesario llevar a cabo un balanceo de cargas a nivel de MPLS, si bien es cierto nuestro protocolo de aplicación BGP es un protocolo que por defecto no está diseñado para hacer ese balanceo de cargas, a diferencia de IS, IS o CPF, que por defecto tienen habilitado lo que es el multipati. Ahora, ¿cómo entra en juego el Route Distinguisher en la MPLS y el balanceo de cargas? Esto es interesante porque es una tarea adicional que hay que hacer a diferencia de un escenario de tipo Enterprise. Por ejemplo, si tenemos un escenario de Full Mesh, que si bien es cierto, actualmente un Full Mesh ya no es escalable en un proveedor de servicios, pero pensemos que si lo tenemos el Full Mesh. Entonces, una vez que los diferentes Provider Edge que manejan BGP reciben los updates de VPNB4, ellos van a poder hacer uso del multipatting sin tener que modificar algún valor adicional, como en el caso del Route Distinguisher. Recordar que el Route Distinguisher es un valor arbitrario que se configura a nivel de Provider Edge, abajo de las BRFs o abajo de BGP, dependiendo de la plataforma. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar este Route Distinguisher para efectivamente llevar a cabo ese balanceo de cargas? Si tenemos un escenario donde no es Full Mesh, sino tenemos un Route Reflector, el Route Reflector lo que nos va a ayudar a hacer es reflejar esas rutas o esos prefijos de VPNB4 a los diferentes clientes. Sin embargo, nos podemos encontrar con un Issue donde no va a ser suficiente hacer uso de este multifatting para poder llevar a cabo el balanceo de cargas. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver en la topología que hemos estado manejando. Por ejemplo, R7, vamos a ver aquí, vamos a poner la pluma rápidamente para que les explique cómo funciona esto. R7 es nuestro Customer Edge que va a recibir el prefijo desde R6. Este prefijo de R6, IPB4, va a llegar a R4 y R5. Una vez que R4 y R5 le ponga todos los atributos, y en este caso las comunidades extendidas de BGP como los Route Targets, va a mandar a ese prefijo de ahora VPNB4 a nuestro Route Reflector, que en este caso es XR3. XR3 va a tomar esos dos prefijos, o esas dos rutas más bien, que vienen de R4 y de R5 y las va a instalar en la tabla de BGP. Entonces va a tener esas dos rutas disponibles, válidas, y él sí va a poder hacer un multipatting sin tener que mover o tener que cambiar algo adicionalmente en la nube de MPLS. ¿Ok? Únicamente habilitando lo que es el multipatting a nivel de Address Family y PB4. Y en ese momento vamos a ser capaces de instalar estas dos rutas en nuestra Route Information Base. Pero ¿qué pasa con los clientes? En este caso R3. R3 es un cliente de Route Reflector. Una vez que XR3 reciba ese prefijo de R4 y de R5, XR3 únicamente va a anunciar este update de VPNB4, esta ruta válida, pero únicamente va a ser la mejor. Entonces R3, aunque tenga configurado el multipatting, no va a ser suficiente para poder llevar a cabo el balanceo de cargas a través de los Provider Edge de salida, que sería R4 y R5. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar Route Distinguisher? ¿O cómo entra en juego Route Distinguisher en este caso? Si nos acordamos en la configuración anterior, habíamos puesto a todos los Provider Edge para la BRFA el mismo Route Distinguisher. En el caso de R4 tiene un Route Distinguisher de 1.2.1 y tiene el mismo del lado de R5. Entonces, ¿cómo se conformaría nuestro VPNB4 prefix? Sería el Route Distinguisher, que sería 1.1.2. el IPB4 prefix diagonal la longitud. Este IPB4 prefix sería la loopback de R6. Entonces, una vez que entra la MPLS, ese prefijo de VPNB4 va a ser enviado a XR3 y XR3 únicamente va a enviar la mejor ruta hacia sus clientes, en este caso R3. ahora si nosotros cambiamos el row distinguisher en uno de los provider edge por ejemplo R5 que ya no sea 1.1 sino que sea 5.5 entonces el vpnv4 prefix de R5 sería 5.5 2.666 diagonal 32 y del lado de R4 sería 1.1 2.666 diagonal 32 y lo que va a ser el row distinguisher diferente es que ya van a ser dos prefijos independientes dos prefijos diferentes a pesar de que a nivel de ipv4 prefix sea el mismo pero lo que los va a ser diferentes va a ser el row distinguisher entonces XR3 va a recibir esos updates de R4 y de R5 como prefijos diferentes y va a ser capaz de mandar esos prefijos diferentes hacia R3 digamos la mejor ruta para este prefijo de vpnv4 y la mejor ruta para este prefijo de vpnv4 en este momento R3 va a ser capaz de usar el multipatin para poder balancear la carga en este caso en la tabla de ruteo local para poder mandar tráfico hacia R4 y hacia R5 que al final el destino va a ser R6 desde R4 y R5 así es como funciona o así es como nos va a ayudar el row distinguisher ahora a nivel de comandos vamos a ver la diferencia por ejemplo desde XR3 yo ya voy a estar recibiendo ese prefijo 6666 desde R4 y R5 ya tengo yo la configuración o ya tenemos la configuración más bien hecha show vpnv4 unicast y vamos a ver que efectivamente yo estoy recibiendo a través de dos rutas a través de dos provider edge el prefijo 6666 a través de R4 y de R5 sin embargo que me indica esta tabla que la mejor ruta para mí para desde el row reflector o la perspectiva de este XR3 es R4 ok en ese momento yo voy a ser capaz únicamente de mandar este prefijo hacia R3 si yo reviso R3 show vgp vpnv4 unicast yo nada más tengo un solo camino que es a través de R4 para alcanzar el 6666 ok entonces vrfa por ejemplo pero quien me lo está anunciando en este caso el que me está reflejando esa ruta es XR3 porque es mi row reflector de hecho yo estoy viendo aquí el cluster list que efectivamente es el identificador o el vgp router id en este caso de XR3 del row reflector entonces yo no voy a ser capaz de poder instalar más de una ruta en R3 show iproute vrfa para la 6666 ahorita tengo nada más una pero cuando yo configure el feature de multipatting en R3 realmente no va a hacer diferencia porque yo únicamente tengo un solo camino disponible y válido hacia para alcanzar el prefijo 6666 desde R4 entonces si me regreso a XR3 XR3 si tiene los digamos las rutas disponibles necesarias para poder hacer balanceo de cargas únicamente lo que yo necesito hacer a nivel de XR3 es configurar el feature de multipatting entonces lo vamos a llevar a cabo para ver ese balanceo de cargas a nivel de row reflector nada más entonces voy a entrar a vgp router vgp 100 dentro de la vrf y abajo de nuestro address family ipv4 que al final es un prefijo que viene de una sesión de ipv4 ok a nivel de vrf entonces el comando sería maximumpats tenemos tres opciones en este caso nada más serían sesiones de vgp interno que es el que vamos a ocupar y aquí te dice hasta cuántas este número de rutas disponibles quieres instalar en la tabla de ruteo o tomar en cuenta hay que recordar que se tiene que cumplir un cierto criterio para poder llevar a cabo el multipatting recordar que tenemos diferentes atributos por los cuales hay que ir pasando para ir descartando una ruta sobre la otra y cuál es mejor una sobre la otra entonces antes de llegar al criterio de multipatting en todo el criterio de selección de vgp tenemos que tener todos los demás atributos igual como por cuál sería como sería el local preference el weight el aspat length etc si podemos ver aquí bueno todavía no lo tenemos pero bueno ahorita voy a ver el detalle pero bueno aquí tenemos un local preference igual ok entonces voy a poner 10 y vamos a ver específicamente el prefijo 6666 show vgp vpn vp4 unicas vrfa para las 6666 y tenemos que si vemos los atributos de vgp el origin es el mismo origin y igp tenemos que el local preference es el mismo vamos a ver local preference aquí tenemos 100 aquí tenemos 100 es interno interno y aquí ya estamos tomando en cuenta el multipatting ok entonces para llevar a cabo el criterio de búsqueda tenemos la misma longitud del aspat entonces para poder llevar a cabo este multipatting todos los demás atributos hasta el paso 9 8 o 9 no recuerdo bien vamos a poder llevar a cabo este el uso de este feature en particular y hacer el balanceo de cargas entonces en ese momento como yo ya estoy tomando a este prefijo como multipatting yo ya voy a ser capaz de instalarlo las dos rutas en mi tabla de enrutamiento y efectivamente ya tengo dos caminos disponibles ok entonces en ese momento yo ya voy a poder ser capaz de balancear cargas entre 4 y 5 ok pero que pasa a través de R3 que es el cliente de Raul Reflector realmente no cambió si se dan cuenta yo sigo recibiendo únicamente una ruta a través de mi Raul Reflector ¿por qué una ruta nada más? porque a nivel de Raul Reflector a pesar de que yo tengo ya instaladas dos rutas aquí pero este es un escenario local es una acción local a nivel de mi tabla de BGP únicamente estoy tomando en cuenta una mejor ruta para ese prefijo único que en este caso es Raul Distinguisher 1.1 nuestro prefijo de IPv4 que en este caso es el 6666 diagonal la longitud entonces únicamente tengo en cuenta una y es la única y es la única que voy a anunciar a mis clientes por eso R3 únicamente tiene una sola ruta válida ok entonces a nivel de R7 una vez que nosotros mandemos tráfico de R7 saliendo por XR3 que es nuestro Raul Reflector y este ya tiene el el feature de Multipatting vamos a poder ser capaces de mandar tráfico a los dos diferentes Provider Edge para llegar finalmente hacia R6 que sería en este caso la loopback ok vamos a hacerlo desde R7 vamos a darle un 3 a la 666 source loopback 0 ok ahorita no tenemos un balanceo de cargas y es que estamos saliendo por R3 y ahorita R3 no tiene ese esquema de balanceo de cargas por lo que comenté anteriormente entonces lo que tenemos que hacer es forzar que salga por XR3 entonces vamos a ver las sesiones que tenemos de BGP ok vamos a apagar momentáneamente la sesión hacia R3 shoot down y forzar a que salga por el Raul Reflector entonces como podemos ver a nivel de Raul Reflector desde la perspectiva de ese XR3 nosotros ya podemos hacer un balanceo de cargas ok que estamos saliendo por el 5 y por el 4 entonces en ese momento somos capaces de balancear esas cargas ok esto que vemos aquí entre el 2 y el 3 realmente se balanceó de cargas es a nivel de IGP a nivel de ISIS porque tenemos la misma métrica ISIS es la métrica es la misma independientemente del enlace que no hemos modificado nada por defecto es 10 pero bueno no nos interesa realmente este balanceo a nivel del core lo que nos interesa es a nivel de Provider Edge que si lo estamos logrando ok entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a tratar de que R3 tenga ese balanceo de cargas ok voy a regresar la configuración o más bien voy a levantar nuevamente la sesión de BGP que tengo de R7 contra R3 voy a quitar el shoot down para que no se me vaya a olvidar más adelante ok ya tenemos ahí la configuración entonces como que podemos hacer para que R3 tenga ese ese feature de multipatín habilitado de hecho incluso si yo configuro el multipatín en R3 vamos a ver que no va a hacer diferencia de igual forma tiene que ser abajo de la BRF dpd4 ok maximum pads y BGP vamos a ponerle 10 también ahora a nivel de a nivel de tabla de BGP realmente es el mismo escenario no tenemos diferencia porque dependemos del raw reflector si hubiera un full mesh y yo tuviera comunicación a nivel de BGP desde R3 de lo que es R3 hacia R4 y R5 sería el mismo resultado que tenemos el raw reflector pero como no es así y dependo de esa ruta reflejada desde XR3 entonces no es suficiente tener el el feature de multipatín lo que vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar en R5 por ejemplo a nivel de R5 vamos a cambiar el raw distinguish y ya no va a ser 1 1 ahora va a ser 5 2.5 antes de eso les quiero enseñar la configuración de igual forma del raw reflector que es un IOS XR que la configuración de la BRF puede ir a nivel de BRF o puede ir a nivel de BGP que raw distinguish si bien es cierto es un feature o un valor que depende totalmente de BGP entonces en este caso tenemos ese raw distinguish a nivel de BRF pero hay ciertas versiones que no lo soportan y que debe de ir a nivel de BGP ok abajito de la BRF ahorita vamos a ver esa diferencia del valor del raw distinguish a nivel de raw reflector ok vamos a cambiar en R5 showrun BRF que ya no tenga el valor 1 1 ok voy a revisar la configuración que tenemos a nivel de BGP y a nivel de raw target porque una vez que cambiemos el valor de raw distinguish vamos a perder esa comunicación o esa configuración más bien RFA BRF definition a raw distinguish vamos a negar el raw distinguish que tenemos va a tomar un poco de tiempo de hecho aquí dice que va a hacer un proceso bueno es un proceso interno que corre para poder llevar a cabo este borrado de este raw distinguish de hecho incluso si yo configuro ahorita el raw distinguish 5 5 me dice que me tengo que esperar a que complete el borrado del raw distinguish anterior ok entonces una vez que borremos una vez que agregue bueno que ya borramos este raw distinguish vamos a ver que ya no vamos a tener esta configuración de raw target hay que tener en cuenta eso porque una vez que nosotros configuremos esto pensando que todo lo demás está igual eso no es correcto entonces si no tenemos raw target configurados que son las comunidades de BGP extendidas no vamos a ser capaces de mandar los prefijos de VPN B4 hacia el raw reflector de igual forma la comunicación a nivel de customer edge vamos a intentar hacerlo todavía hay que esperar un poco más a que complete el proceso del borrado del raw distinguish anterior ok vamos a esperar un poco más ok vamos a ver mientras en XR3 que efectivamente ya no estamos recibiendo a través de R5 únicamente a través de R4 porque borramos ese raw distinguish momentáneamente efectivamente ya no tenemos eso y bueno y si vamos a R7 y damos un trace ya no vamos a tener ese balanceo de cargas al menos ahorita si se dan cuenta R5 ya no figura ok entonces vamos a irnos a R5 nuevamente vamos a tratar de agregarlo ya lo tenemos si vemos efectivamente la configuración de la BRF nos va a hacer falta los raw targets a nivel de BRF y la configuración de BGP ok lo vamos a agregar rápidamente ok address family y a nivel de BGP ya tenemos aquí la configuración rápidamente la copiamos y la agregamos ok vamos a ver que cambió a nivel de XR3 que es el raw reflector ok como podemos ver aquí ha cambiado nuestro raw distinguish ya no es 1-1 como viene de R4 ya es 5-2.5 algo interesante también es que como podemos ver es que por ejemplo este prefijo en particular viene de la BRF o de la tabla de la BRFA y este prefijo viene de una digamos que no viene de una tabla como tal es una BRF default de hecho aquí podemos ver el source BRFA y el source BRF default ahorita les explico porque se ve de esa forma ahora vamos a ver a nivel global la tabla de BGP y aquí vemos como se conforma la tabla de BGP a nivel de XR3 tenemos una tabla que viene de nivel global o en este caso la de BRF default que es del 5-2.5 que es el raw distinguish de R5 y 1-2.1 que es el raw distinguish de R4 ok entonces en este momento yo puedo asumir que ya tenemos dos prefijos diferentes a nivel de BPN de 4 en este momento R3 ya va a poder recibir esos dos prefijos ok diferentes tanto de R5 como de R4 ok de hecho aquí podemos ver la M de multipath que nosotros ya estamos haciendo multipathing porque ya lo hemos configurado anteriormente y ya vamos a hacer ya vamos a poder ser capaces de instalar más de una ruta válida y disponible en la tabla de enrutamiento a nivel del raw reflector client entonces vamos a ver la tabla de enrutamiento y ya tenemos lo que estábamos esperando a R4 y a R5 ok entonces vamos a regresar rápidamente a XR3 y lo que les comentaba es esto la parte de la ruta en que tabla está instalada en este caso el raw distinguish 1-1 que dice que es para la BRFA y aquí no tenemos nada pero porque no tenemos nada si al final ese referificador corresponde a esa BRFA no tenemos nada porque a nivel local a nivel de XR3 showrun BRF tenemos el valor del raw distinguish que viene de R4 que es 1 2.1 y por eso estamos tomando como el 1 2.1 que viene de la BRFA si yo cambio el raw distinguish de XR3 a 5 2.5 vamos a ver exactamente lo contrario que 5 2.5 viene de la BRFA y 1 2.1 viene de una BRF de default ok esa es la única diferencia y el por qué lo vemos de esa manera ahorita vamos a hacer el cambio al final de la prueba perfecto entonces desde R7 que ahorita estamos saliendo por XR3 ya tenemos el multipatting configurado desde hace rato de hecho lo estamos viendo el balanceo de cargas pero voy a forzar a que salga por R3 entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar momentáneamente la sesión que tenemos contra XR3 y vamos a ver cuál es el comportamiento esperado a través de R3 ok si podemos ver aquí no existe como tal un balanceo de carga sin embargo a nivel de R3 ya lo tenemos vamos a ver tenemos nuestro row distinguisher 5511 que es un prefijo ya digamos diferente un prefijo de BPNB4 tenemos el multipatting y en la tabla de ruteo tenemos al 5555 y 4444 pero a nivel de R7 no estamos siendo capaces de usar por ejemplo R4 y R5 también vamos a darle un clear IP IP Routes más bien de RFA asterisco y vamos a regresar a R7 y seguimos saliendo por 5 por R5 de hecho a nivel de la tabla de ruteo o más bien este clear tiene que ir a nivel de R3 vamos a regresar a R7 y ahora salimos por por el 4 ok vamos a ver ok vamos a a darle otro trace o sea parece ser que está tomando los dos pero no al mismo tiempo digo al final son son dos rutas válidas instaladas en la tabla de ruteo pero está tomando una o está tomando la otra pero realmente no está si se dan cuenta y realmente no está llevando a cabo el balanceo de cargas de manera simultánea entonces puede ser que en algún flujo de tráfico se vea tráfico pasando por R5 y en algunas otras ocasiones por R4 pero como llegar al resultado que teníamos con XR3 que en un mismo flujo teníamos en un mismo flujo hacia un mismo destino teníamos ese balanceo de cargas y lo cual no lo estamos teniendo a través de R3 ok ahorita es R5 y seguimos teniendo R5 ok esto me llega a pensar el tipo de balanceo que tenemos actualmente vamos a ver la tabla de CEF la forward information base perdón la sí no la forward information base a nivel de CEF para la BRFA y vamos a ver que podemos encontrar aquí ok tenemos que estamos balanceando a nivel de core esto no nos interesa porque bueno a nivel de core tenemos el balanceo de cargas pero por el protocolo interior ahí es ahí es que son los mismos costos vamos a ver el detail ok aquí nos está diciendo que está balanceando pero por destino que es digamos por sesión y esto hace sentido porque en algunas ocasiones vamos por 5 y en otras ocasiones vamos por 4 entonces hace sentido tener ese balanceo de cargas lo que vamos a hacer es que en estas interfaces vamos a configurar el balanceo de cargas por paquete y no por destino vamos a intentarlo a ver que podemos obtener de esta configuración IP vamos a ver IP load sharing que lo haga por paquete y de igual forma lo voy a hacer en la otra interfase porque al final estamos tomando dos interfaces para poder llegar a esos provider edge de salida y de hecho incluso a nivel de CEP ya debería de reflejarse por paquete vamos a ver cómo cómo funciona este balanceo de cargas ahora por paquete R7 y si se dan cuenta ya estamos llegando al escenario como lo teníamos a través del reflector a través de un mismo flujo ya estamos balanceando por paquete que va a los diferentes provider page lo cual era lo que estábamos buscando correcto ahora si nosotros quitamos el multipatting vamos a ver cómo ya no vamos a tener ese balanceo de cargas a nivel de R3 entonces vamos a ahorrar el multipatting desde R3 vamos a irnos a R7 obviamente ya a nivel de tabla de enrutamiento únicamente hacia a través de R4 que será la mejor y desde R7 llegamos directamente por R4 para salir hacia R6 voy a volver a configurarlo ahora voy a hacer un cambio rápidamente que era lo que les comentaba de lo del R4 a nivel de R4 reflector y como lo veíamos de esta forma entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar la configuración a nivel global del R4 distinguisher 1 2 puntos 1 porque es a nivel global no lo estamos configurando específicamente en una BRF a nivel de BGP entonces lo que voy a hacer es que a nivel de BGP voy a configurar ese R4 distinguisher de 5 2.5 ok pero lo más seguro a ver vamos a intentarlo porque tenemos address family configurados no estoy seguro si nos vaya a marcar un error efectivamente show configuration fail y que nos dice el error parece ser que tiene que ver con alguna configuración de BGP ok nos dice que el R4 distinguisher no puede ser cambiado porque tenemos address family activos en la BRF dentro de BGP entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente router BGP vamos a quitar los address family de XR3 y vamos a llevar a cabo ese cambio ok vamos a quitar este address family y dentro del neighbor vamos a quitar este address family ok nos salimos configuramos el 5 5 5 2.5 salvamos configuración y posterior a ello configuramos el address family y también dentro de dentro de este del vecino dentro de la vecindad ok y ahora tenemos ese row distinguisher diferente a nivel de la BRF dentro del proceso de BGP ok vamos a ver cómo cambia el output que estábamos revisando hace rato vamos a ver aquí podemos darnos cuenta que ya a nivel de R5 que tenemos un row distinguisher 5 2.5 ya el source BRF es la A y a través de R4 el source BRF es la de defecto que anteriormente lo teníamos al revés no aquí podemos ver bueno aquí lo vamos a ver más en el otro comando en este caso este comando show bgp bpnb4 unicas pero aquí lo podemos ver ¿no? BRF defecto para R5 y para R4 la BRFA como ya hemos cambiado localmente el row distinguisher en XR3 ya tenemos exactamente lo contrario vamos a ver este último comando y ya lo podemos ver aquí entonces esto tiene que ver con la configuración local en este caso del row reflector si nosotros por último mandamos un 3 seguimos en este caso porque quitamos el bueno no quitamos el multipatting vamos a ver aquí que está pasando a nivel de R7 ya no estamos teniendo un balanceo de cargos salimos por R3 pero seguimos saliendo por R4 a pesar de que aquí SWIP RRFA tenemos ya de hecho incluso nada más tenemos uno vamos a ver a nivel de dpnb4 unicas all únicamente estamos recibiendo uno del raw reflector sin embargo a nivel raw reflector tenemos dos cuál será la razón del por qué nada más el raw reflector está mandando una vamos a ver aquí cuál sería mi mejor camino para el raw distinguisher 1.1 sería 4 y en este caso para el raw distinguisher 5.2.5 sería 4 también y aquí tenemos 5 pero no es la mejor esto significa que aunque tengamos dos prefijos diferentes de bpnb4 nuestro siguiente salto sigue siendo el mismo ok tenemos el mismo salto mejor para este prefijo de 5.2.5 y tenemos de este lado el el mismo next hop que es el router 4 para este prefijo de bpnb4 por eso r3 nada más está recibiendo un solo camino que es a través de r4 y el resultado es que no tengamos ese balanceo de cargas entonces regresando a la topología lo que tenemos o más bien el resultado que estamos viendo ahorita con ese cambio del raw distinguisher a nivel del raw reflector que ya es 5.2.5 entonces recibo de r4 y recibo de r5 pero la mejor ruta para los dos prefijos diferentes de bpnb4 es r4 ok entonces como podemos cambiar eso al final yo quiero que también r5 se tome en cuenta entonces lo que voy a hacer aquí es que quiero pensar que la métrica de ahí es ahí es para llegar a r4 y para llegar a r5 es la misma ok vamos a ver el costo en el caso desde xr3 show routes 4 4 4 4 y me dice que el costo para llegar a r4 es de 30 y para llegar a r5 me dice que el costo es de 30 también entonces yo voy a lo que voy a hacer ahorita es que voy a empeorar la métrica desde r4 que tenga una métrica mayor para que r5 sea tomado en cuenta para el route distinguish r5 2.5 y el prefijo de 6666 entonces aquí lo que se me está ocurriendo es que empeoremos la métrica yo creo que va a ser esta esta interfase vamos a empeorar la métrica lo que voy a hacer es que voy a apagar esta interfase ok y lo que y el resultado va a ser que xr3 tenga que llegar a r4 pero a través de r5 entonces voy a apagar esa interfase a nivel de r4 show interface description y que nos lleva hacia xr1 que sería esta interfase la voy a apagar momentáneamente ok entonces vamos a revisar la métrica nuevamente hacia r4 debe de costar más efectivamente ya tenemos una métrica de 40 contra 30 entonces que cambiaría esto a nivel de bgp cambiaría que el row distinguisher 1.1 tengamos r4 que es el único que nos está anunciando este prefijo este de 6666 pero con este row distinguisher pero a nivel del row distinguisher 5.2.5 tenemos que ahora el mejor es r5 lo cual desde r3 que es nuestro cliente tenemos ya efectivamente este a 2 a 2 next hop en este caso r4 y r5 lo cual lo cual me va a hacer ahorita tener la parte del multipatting configurado correctamente y poder usar el balanceo de cargas vamos a ver rápidamente a nivel de bgp ok vamos a ver clear ip bgp asterisco soft ok lo que no estoy viendo ahorita es el multipatting que era como lo teníamos de este lado ok entonces al final estoy casi seguro que no vamos a poder llevar a cabo ese balanceo de cargas todavía vamos a ver brfa asterisco vamos a ver desde r7 ok seguimos yéndonos por r5 entonces vamos a ver aquí ok voy a desconfigurar el el feature de multipat y lo voy a volver a configurar ok vamos a ver la ok este comando de nuevo showbgp bpnb4 unicas all ok ahí está bien no pasa nada es correcto ok nada más déjenme ver como estaba antes cuando teníamos el multipatting habilitado teníamos que 4 y aquí teníamos que 5 ok aquí 4 y 5 y aquí en este caso tenemos que 5 y tenemos 5 ok aquí tenemos un mismo next hop lo cual significa que efectivamente no vamos a poder llevar a cabo el multipatting porque ahora nos encontramos con este escenario vamos a ver efectivamente porque ahorita seguimos teniendo ahora tenemos a R5 como nuestra mejor nuestra mejor camino o sea ya estamos recibiendo el prefijo o más bien las rutas desde el raw reflector pero seguimos teniendo este problema de que tenemos que hacer a R4 mejor para el prefijo del raw distinguisher 1 2 puntos 1 y por eso no estamos llevando a cabo el multipatting era lo que yo les comentaba que ciertos criterios de BGP tienen que ser los mismos para poder llevar a cabo el multipatting de BGP 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 opera